¿En qué consiste este acuerdo? ¿Qué permite ahora para Líbano e Israel a la hora de la explotación de gas? Un saludo, Juan. Muchas gracias por la invitación. Este acuerdo es importante, al menos por tres razones. En primer lugar, porque sienta las bases para una mejora en la relación entre Líbano e Israel. Hay que recordar que en el último tiempo Israel ha normalizado relaciones con algunos de los países de Oriente Medio, como Marruecos, Bahrein, Emiratos Árabes, pero con su círculo inmediato sigue estando en guerra. En el caso de Siria, en el caso del Líbano, obviamente con Palestina. Entonces, la primera vez que se allana el camino para una paz futura con el Líbano. En segundo lugar, esto le permitirá seguramente al Líbano acceder a recursos, porque la situación económica es muy compleja en el último tiempo y estamos hablando de dos campos, en Karish y en Cana, con ingentes recursos, especialmente en gas. Y en tercer lugar, aclarar que esto no implica un reconocimiento diplomático del Líbano a Israel. Es decir, siguen estando en guerra, aunque, insisto, hay un avance hacia la normalización que deberá ocurrir en algún momento de la historia. ¿Cree usted que la actual coyuntura económica en la que vivimos con una espiral inflacionista ha forzado o ha tenido algo que ver para que se llegara a esta rúbrica, particularmente como se menciona en el caso del Líbano, que vive una profunda crisis financiera y que busca un alivio con este acuerdo? Sin duda alguna. Incluso antes de la COVID, el Líbano ya venía en una crisis financiera tremenda. El Estado está básicamente en bancarrota. Hay una devaluación de la moneda que los diferentes gobiernos no han podido detener. Hay una escasez de combustible. En algún momento dado se habló por la intercesión de Hezbollah que Irán le entregara combustible al Líbano. Entonces hay una situación de desabastecimiento. Hay un déficit enorme. Y obviamente los dos años de parálisis producto del COVID terminaron por ahondar aún más la crisis libanesa que, insisto, es una crisis que tiene unos rasgos económicos, insisto, por la bancarrota del Estado libanés, pero también hay una crisis política muy grande. Acordémonos de la explosión en el puerto de Beirut y que todavía no se han establecido responsabilidades. Ha habido algunos amagos de violencia intercomunitaria. Entonces, sin duda alguna, el acuerdo llega para aliviar primero la situación económica, que es muy delicada, y eventualmente en un futuro corto coayudar en la estabilización política del Líbano.